Gracias José Luis, Cintia, muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 2 minutos, arrancamos. Esta mañana de miércoles, poco a poco se acerca el fin de semana, los días santos, vamos a conocer justamente cómo estamos amaneciendo. Con 16 grados, se siente un ambiente un poquito más fresco, incluso desde ayer por la noche. ¿Por qué razón? Por una masa de aire frío que está ingresando al noreste mexicano, que provocará amaneceres y noches frescas. Para que lo tomen en cuenta, eso sí, por la tarde seguimos con altos valores de temperatura. Así que esta mañana despertamos con 16 grados, la máxima para hoy llega a los 29, 9 de la noche y el termómetro rondará en los 19 grados. Próximos días, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos espera? Condiciones de cielo despejadas para jueves y viernes, seguimos con amaneceres frescos, 13 la mínima, máximas ya calurosos de 27 y 29 grados. Sábado, domingo y lunes, vea, se viene el calor intenso a partir del sábado. Hoy estamos hablando de máximas de 33, el domingo con 35 y el lunes de Pascua llegando hasta los 37 grados a la sombra, temperaturas cercanas a los 40 grados. Así que a partir del sábado se vienen las temperaturas bastante elevadas. Mientras tanto, a disfrutar de amaneceres frescos y tardes cálidas. Hasta aquí con los detalles, seguimos con más. Esta mañana despertamos ya con mala calidad del aire en Apodaca, también en el municipio de Cadereyta y en García Buena, únicamente en el municipio de San Pedro y regular en el resto del área metropolitana para que lo tomen en cuenta. Tenemos condiciones de cielo medio nubladas por la mañana, pero se espera que durante la jornada el cielo esté completamente despejado. Despertamos con temperaturas un poquito más frescas. Más adelante le tendré todos los detalles del pronóstico de por qué razón estamos amaneciendo con valores más frescos. 6 de la mañana con 32 minutos. Vámonos de lleno con toda la información del pronóstico del tiempo para este miércoles. Vamos a ver qué es lo que nos espera para el resto de esta semana. 16 grados es lo que tenemos al momento. Despertamos con temperaturas un poquito más frescas. El cielo está medio nublado, mayormente nublado de momento. Por supuesto que esto va a cambiar y tendremos un cielo completamente despejado. La temperatura máxima para hoy llegando a los 29 grados, 9 de la noche y el termómetro rondará en los 19 grados. Ya con cielos despejados, como ya le mencionaba. Nos vamos con la calidad del aire. Antes de irnos al corte comercial le mencionaba que ya tenemos tres sectores con mala calidad del aire, que es García, Apodaca y Cadereyta. Buena únicamente para el municipio de San Pedro y regular en el resto del área metropolitana. Nos vamos con las temperaturas. Tenemos los 13 grados esta mañana dominando en García, 14 para Santa Catarina, para la zona de Libramiento también los 14 grados, 13 en San Pedro, 16 en Cadereyta, en Pesquería, Juárez, Guadalupe. Tenemos los 16 también en el centro de Monterrey, en la zona Universidad, en San Nicolás y 15 en Escobedo y San Bernabé. ¿Qué nos espera para los próximos días? Estamos despertando con temperaturas más frescas hoy y también se prevé la temperatura más fresca por la mañana, jueves y viernes. ¿Por qué razón? Por una masa de aire frío que nos está inyectando este aire hacia el noreste y el oriente del territorio nacional. Es por ello el refrescamiento en las temperaturas por la mañana y por la noche. Desde ayer por la noche ya comenzó a sentirse este ambiente fresco, pero por la tarde seguiremos con altos valores. Para que no se me confíe, 27 y 29 grados jueves y viernes, fin de semana de mucha actividad acá en Monterrey. ¿Qué es lo que nos espera? 33 grados ya el sábado, 35 el domingo y 37 grados el lunes. Poco a poco va en incremento la temperatura, llegando a valores ya cercanos a los 40 grados. Para que se me vaya preparando, vienen temperaturas bastante elevadas para los siguientes días. Las mínimas, por supuesto, van a subir también de 13 grados. Estaremos llegando a valores mínimos de 17, 19 y hasta 21 grados al amanecer. Mientras tanto, en la imagen de satélite, vemos al frente frío número 42, a esta masa de aire frío que llega e inyecta sobre el noreste, oriente y parte también de la península de Yucatán, generando el descenso en la temperatura por la mañana y por la noche. Además de provocar evento norte con rachas de 40 a 70 kilómetros por hora para las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Vemos también que se estarán reportando vientos de menor intensidad en sectores de la mesa norte y de la mesa central debido a una corriente en chorro polar que está cruzando los estados de la mesa norte y que a su vez interactúa con este canal de baja presión que vemos extendido desde la mesa norte hasta la mesa central. Mientras tanto, la octava tormenta invernal de la temporada ya deja de afectar el territorio nacional, se localiza sobre los Estados Unidos, tenemos la vaguada polar que sigue sobre los estados de la mesa norte y esto provocará un ambiente gélido para el estado de Sonora, Chihuahua y Durango. Vemos otros estados en color rojo que son los que nos indican que el día de hoy estarán con temperaturas cercanas a los 40 grados. Estados como Jalisco, Colima, Michoacán, en Guerrero, en Morelos, también en los estados del sureste, en Oaxaca, en Chiapas, al oriente, en Tabasco y en el interior de la península de Yucatán, el día de hoy tendrán temperaturas cercanas a los 40 grados, intenso calor para estas regiones de nuestro país. En el noreste del territorio nacional tenemos valores frescos por la mañana, como ya le mencionaba, provocado por esta masa de aire frío, temperaturas de un solo dígito en Saltillo y Torreón con 9 grados, Monclova amanecen con 11 grados, acá en el área metropolitana ya lo veíamos valores entre los 3 y los 16, pero ya por la tarde se intensifica la temperatura a máximas de 24 hasta 30 grados. En el noroeste, temperaturas de un solo dígito, ambiente gélido en las zonas serranas de Chihuahua, en la capital 3 grados, Ciudad Juárez con 4 grados, la Ciudad de México reportando tan solo 9 grados y el interior de la península de Yucatán con temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 19 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico, continuamos con más. Buenos días. Así es, al regresar vamos a platicar de Shakira que paralizó Times Square. Así es, oigan, muy buenos días, vamos a comenzar platicando de Shakira que la rompió en Nueva York, dio un concierto completamente gratis, lo anunció a través de redes sociales. La cuenta regresiva comenzó por ahí de las 7.15 p.m., todos. ¡Ay, qué cómodo! O sea, pero te voy a decir algo, muy buena la mercadotecnia, muy buena la idea. Hace unas semanas en entrevista ella mencionaba que planea hacer gira y visitar mínimo 30 países. Recordaremos que hace seis años fue la última vez que se presentó aquí en el país, entonces, bueno, sí dijo que entre los países se encuentra México. Sí, 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 hay que volver, hay que volver, tenemos, yo creo que la iba a ver, no sabes, no, es una cosa preciosa, muy chiquitita, así como una política. Sí, muy chiquitita, pero con mucha energía. No, una energía llena el escenario. Oye, 40.000 personas ayer, imagínate. Y que no hizo el anuncio con tanta anticipación. Imagínate haber estado en Nueva York y que no te enteraras que estaba ahí porque duró media hora. No, sí, claro. Entonces, de lo que te regresas, no. No, ya, ya fue. Ay, no, eso sería algo bastante triste. Oigan, bueno, pues también mucha gente sorprendida a esto en Ciudad de México, porque, insisto, tú vas caminando, que si la quesadilla, sin queso. La torta de tamal. Que si la torta de tamal. Y de pronto, Lenny Kravitz muere. Ahí sí me cae. Ay, es una locura. Oigan, bueno, pues este famosísimo cantante visitó el país. Ay, qué cosas. No, es que me encanta a mí, Lenny Kravitz. De toda la vida. Madre de Dios. Y yo a mis 15 me siento destruida. Me duele la rodilla. Me duele la rodilla. Uno ya no puede hacer esos pasos. Tenemos mucho que aprender de ellos dos, ¿eh? Tanto Shakira como Lenny Kravitz. Bueno, tremendo ejemplo, sí. Ay, no, impresionante. Ya nos podemos sentir bien. Así que ya no queremos el pan de que quitándolo a la señora en su casa. Mejor no voy a tomar más que puro café. Sí. Sí, pues verlos nomás. Bueno, pues ahorita sigue con el café antes del clima. Por favor, adelante. Ya de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. Vámonos de lleno con los detalles. 16 grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora. La máxima para hoy será calurosa. Prepárese. Tenemos una noche fresca, una mañana fresca, pero una tarde calurosa. 29 grados la máxima, 9 de la noche y la temperatura rondando en los 19 grados. ¿Qué nos espera para los próximos días? Jueves y viernes el cielo estará completamente despejado. Los valores máximos entre 27 y 29. Las mínimas siguen frescas al amanecer de 13 grados por la mañana. También en la noche se esperan temperaturas frescas. Tómelo en cuenta, sábado, domingo y lunes nos llega algo de nubosidad. Obviamente no aparece el pronóstico de lluvia. Únicamente tendremos cositas de presencia, tantita de nubosidad y tendremos temperaturas elevadas. Hay que considerar esta situación porque se esperan valores bastante elevados para el fin de semana. El fin de semana hay muchas actividades acá en Monterrey. Véngase preparado. El lunes llegando hasta los 40 grados, 37 a la sombra y las mínimas serán de 17, 19 y 21 grados al amanecer. Así que tómelo en cuenta, temperaturas que van elevándose hasta llegar a valores bastante calurosos el fin de semana. ¿Ya tienes lista tu maleta para las vacaciones? Si aún te falta algo, vea del sol. Encontrarás una gran variedad de ropa, trajes de baño, toallas, bloqueadores, maquillaje y mucho más. Todo lo que necesitas para unas vacaciones perfectas. Por cierto, no olvides que con la tarjeta de cliente frecuente puedes obtener un 10% en dinero electrónico durante todo marzo en ropa, desodorantes, bloqueadores, albercas y artículos de playa. Si aún no eres cliente frecuente, regístrate escaneando el código QR que está apareciendo en pantalla. Continuamos. Siete de la mañana con cinco minutos. Ya arrancamos esta segunda hora de información. Vámonos de lleno con todos los detalles. 16 grados, nos sigue marcando el termómetro aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Recuerde que la calidad del aire se reporta regular en casi todo el área metropolitana. Mala la teníamos en García, en Cadereyta, también en el municipio de Apodaca y buena únicamente en el municipio de San Pedro. Temperaturas, ¿cómo se estarán comportando el día de hoy? Tenemos los 16 al momento. La máxima llega hasta los 29. Ya será una jornada cálida, entre cálida y calurosa. Por la tarde, por la noche vuelve a bajar la temperatura a 19 grados. Es que actualmente tenemos una masa de aire frío que llega y alcanza los estados del noreste y oriente del territorio nacional. Y esto provoca este ligero descenso en la temperatura. Para que lo considere, todavía amaneceres frescos, lo que es jueves y viernes, con 13 grados en promedio. Las máximas llegando a 27 y 29 grados ya por la tarde. El fin de semana de mucha actividad, tendremos condiciones parcial nubladas sin pronóstico de lluvia. Y temperaturas ya sobrepasando los 30 grados, 33, 35. Y el lunes hasta 37 grados la temperatura máxima, cercana a los 40 grados. Para que lo considere, se vienen días de mucho calor. Las temperaturas mínimas también irán recuperándose de 13. Llegaremos a valores mínimos de 21 grados al amanecer la mañana del día lunes. Hasta aquí con los detalles, seguimos con más. Buenos días. Siete de la mañana ya con 34 minutos de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Vámonos de lleno con la información del clima. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Cómo se estará comportando la condición de cielo? ¿Las temperaturas para los próximos días? De momento tenemos los 16 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El cielo permanece parcialmente nublado. Durante la jornada, el cielo estará ya despejado. Poco a poco irá disipándose esta nubosidad, generando el ascenso en la temperatura. Llegando hasta los 29, 9 de la noche y la temperatura rondando los 19 grados. Hay que estar pendientes porque todavía nos esperan noches y mañanas frescas. Y es que desde el día de ayer comenzó a sentirse esta masa de aire frío. Cambió la temperatura ayer por la noche con este ambiente fresco, ventoso, provocado por la llegada de esta masa de aire frío que está dominando actualmente sobre los estados del noreste del territorio nacional. Y así continúa hoy y el día de mañana. Vámonos ahora también a conocer justamente la calidad del aire y las temperaturas, cómo se están comportando a esta hora de la mañana en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana de Monterrey. Ya se le suma otro municipio más con mala calidad del aire. Muy temprano marcaba García, Podaca y Cadereyta. Ya tenemos también a Santa Catarina con la mala calidad del aire. San Pedro sigue manteniendo buena calidad. Y el resto del área metropolitana regular. Temperaturas, como le mencionaba, hoy despertamos con valores un poquito más frescos por esta masa de aire frío, hay valores que van desde los 13 hasta alcanzar los 16 grados. Seguimos ahora con el reporte extendido, que es lo que nos espera para los próximos días. Ya mañana es jueves, jueves santo, tendremos un cielo despejado, el viernes también el cielo despejado. Vea lo que le mencionaba. Seguiremos con amaneceres frescos, 13 grados, la temperatura mínima para jueves y viernes, máximas de 27 y 29, poco a poco van recuperándose por la tarde los valores máximos. Y sábado, domingo y lunes se esperan condiciones de cielo parcialmente nubladas. Sin pronóstico de lluvia, pero observe cómo las temperaturas ya son bastante calurosas. 33 el sábado, 35 el domingo. Y el lunes hasta 37 grados a la sombra. Imagínese la sensación térmica, por supuesto que estará sobrepasando lo que nos marca el termómetro para que se vaya preparando, que se espera un fin de semana e inicios de semana con temperaturas muy calurosas. Actualmente tenemos valores calurosos, temperaturas que van a llegar a los 40 grados el día de hoy en estos estados que están en color rojo. Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Todos estos estados nos marcan color rojo porque son los estados que tendrán temperaturas cercanas a los 40 grados. Ambiente gélido en los estados de Sonora, Chihuahua y Durango. Y es que todavía los efectos del frente frío número 42 siguen dominando en parte de los estados del norte del país. Además, se le inyecta esta masa de aire frío que llega y abarca los estados del noreste y oriente. Incluso se prevén rachas de vientos de 40 a 70 kilómetros por hora para las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y para la península de Yucatán. La octava tormenta invernal de la temporada, por su parte, ya abandona el territorio nacional, deja de afectar nuestro país, se localiza sobre los Estados Unidos. Sin embargo, se estarán reportando rachas de vientos moderadas todavía sobre los estados de la Mesa Norte por esta corriente en chorro polar, por la vaguada polar que tenemos y por esta masa de aire frío que llega y abarca los estados del noreste y oriente del territorio mexicano. Ya para finalizar, vamos a dar un rápido recorrido por nuestro país para conocer temperaturas a detalle en las diferentes ciudades. Saltillo y Torreón despiertan con 9 grados. Ya por la tarde se intensifica a la máxima a 21 y 24 grados. Seguimos con ambiente gélido en Chihuahua, Vea en la capital, 3 grados. Ciudad Juárez con 4 grados, máximas de 19 y 21. Seguimos ahora con la Ciudad de México en el centro del país, 9 por la mañana. Tarde calurosa de 29 grados. El interior de la península de Yucatán, temperaturas cercanas a los 40 grados. Nuevamente para Mérida con 37 y el cielo mayormente nublado. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 19 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico. Seguimos con más. Muy buenos días. Así es, ya organizando qué vamos a hacer por la tarde, a dónde nos vamos a ir. Cómo vamos a festejar que es miércoles casi viernes. Pues sí, para muchos sí. Dijera piña. Dijera piña, así es. Oigan, quien está celebrando es Madonna en su 40 aniversario de carrera. Un poquito ahí nada más, imagínense. Toda la vida lo va a hacer de manera espectacular con The Celebration Tour, que además va a ofrecer un concierto completamente gratis en Brasil. Oye, están de moda los conciertos gratis. Oye, sí. ¿Por qué no se dan aquí, no? ¿Por qué no vienen aquí? No vienen a Monterrey. Bueno, pues en esta ocasión ella va a estar en Brasil, en la playa, ofreciendo el concierto. A ver qué tal, porque han estado teniendo temperaturas altísimas. Yo no me imagino cómo le va a ir, que por cierto también... Nos va a retirar ahí. Derretida, sí. Porque va a bailar y va a... Sí, van a poner 16 altavoces para que toda la gente que está ahí, que no esté tan cerca, pueda escuchar. Y también la vamos a tener en México en abril. Pero bueno, ya no les cuento más, vamos a ver. Ahí está, pues a ver si algún día nos toca un concierto gratis aquí, así de casualidad. Ay, de quien sea, nada más para ir a pasear. Pues tía, y el otro día nos tocó un, acuérdense, aquí abajo. Ah, sí, sí. Quejándose. Tienes razones correctas. Tienes la memoria y no nos acordamos. Somos exigentes, ambiciosos. No cualquiera. Queremos más. Queremos más. Oigan, bueno, platiquemos ahora de Manuel Medrano, este cantante colombiano que también se encuentra aquí en el país, está promocionando su nuevo sencillo, este cuento. Ya saben que él es muy romántico, él busca que la gente conecte con el amor, con la buena vibra. En este caso, este sencillo habla sobre las relaciones a distancia. Canta su voz. Qué voz tan espectacular. Claro, pues sí, está a punto de lanzar su tercer material discográfico, así es que, bueno, pues, al pendiente que esté sencillo, ya sé que prometa bastante el resto del material. Y una viejita decía ahorita, afuera del planeta, búsqueda. Ay, muy buena. Buenas, buenas, Rolanda. Muy buenas. Bueno. ¿A quién se la dedicamos, José Luis? 7.53 a la vida. Vamos, si nos permite a la pausa, regresamos en un instante. Viene Carlos con nosotros. A ti que te hubiera dicho, ándele. Ay, desmayada quedé. Sí, señor. Muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Claro. Es muy bonito el ambiente que hay aquí, entonces, la verdad, no se contagia. ¿Verdad que sí? Y es padrísimo, sobre todo aquí al lado de Gaby. Oye, quiero platicar la información de Tigres, ya que la mayoría, si no es que todos son seguidores del conjunto felino. Todos. Sí. Todos, ¿verdad? Sí, todos, todos, todos. Llegó un noticiero tigre, compañero. Sí, ¿verdad? Qué bonito, qué padre. Pero bueno, hablemos sobre el conjunto felino y lo que pasa con Marcelo Flores, este elemento que, por cierto, ya dijo, la gente de Tigres está en condiciones de ver actividad el fin de semana, pero busca consolidarse como jugador de primera división, como jugador del conjunto de Tigres. Vamos a ver esta historia. Lo ha hecho bien. Y lo ha hecho muy bien y los números que ha logrado, la gente está contenta con Marcelo y esto es lo que ha hecho hasta el momento con el conjunto de Tigres. Excelente lo de Marcelo Flores, que también la afición lo ha recibido con los brazos abiertos. Y recordemos, su hermana Tatiana también está jugando con el conjunto de las Amazonas. Mucho éxito, mucho éxito. Éxito para Marcelo. Oigan, les recuerdo para toda la gente que quiere, ¿qué vamos a hacer el verano? Bueno, este es el campeón de campeones. Adelante, todavía no termina semanas. Hay que organizarnos porque... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, América? ¿No? ¡Hala! ¡Hala! ¡Cállate! ¡Hala! Pero bueno, esperemos. Te alocas, te alocas. ¡Hala! Hay ganas de concluir. Y antes de que me corran aquí mis compañeras felinas, vamos a repasar la actividad que tendremos el fin de semana, los compromisos para que usted también se vaya preparando. Muy bien. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Pásenle ese, querida Gaby. Adelante. Vamos con toda la información. Ocho de la mañana con tres minutos, ya con 17 grados. El termómetro, recuerde, la máxima llega a los 29, a las 9 de la noche la temperatura en 19, el cielo despejado sin pronóstico de precipitación. Siguientes días, ¿qué es lo que tenemos? Seguiremos con amaneceres frescos por esta masa de aire frío que le he estado platicando a lo largo del noticiero que llega y alcanza los estados del noreste mexicano. Así que todavía mañana jueves y el viernes mínimas en promedio en 13 grados, máximas que van recuperándose a valores de 27, 29. Sábado, domingo y lunes tendremos condiciones de cielo parcialmente nubladas sin mayor afectación. No se esperan precipitaciones, lo que sí se espera es mucho calor. Ya el sábado llegando a 33, el domingo con 35, a la sombra, recuérdelo. Y el lunes con 37 grados, casi arañando a los 40 grados, porque recuerde que esas temperaturas se reportan a la sombra al momento de nosotros exponernos a los rayos solares. Por supuesto que la sensación térmica irá por encima de lo que nos esté marcando el termómetro. Las mínimas también irán en ascenso de 13 grados. Estaremos amaneciendo con mínimas de 17, 19 y 21 grados para sábado, domingo y lunes. Hasta aquí con los detalles, seguimos con más. Buenos días. 8 de la mañana con 31 minutos de vuelta con el último reporte del pronóstico del tiempo en este espacio de las noticias. Como le mencionaba, ya el termómetro va en ascenso, va en los 17 grados. El cielo parcialmente nublado conforme vayan avanzando las horas durante la jornada. Se disipa esta condición, se queda ya completamente despejado y la temperatura máxima asciende a los 29, 9 de la noche. Y el termómetro vuelve a caer a 19 grados. Así es que hay que recordar que actualmente esta masa de aire frío que ingresó a nuestro país se encuentra dominando en los estados del noreste mexicano. Y es por ello que estamos amaneciendo con temperaturas frescas. Desde ayer por la noche comenzó a sentirse este cambio en la temperatura. Así que no se me confíe porque todavía hoy por la noche vuelve a bajar la temperatura. Estará fresco, agradable. Temperatura de jueves y viernes, 13 al amanecer. Máximas de 27 y 29 por la tarde. Y vea lo que nos espera para los próximos días. A partir del sábado ya la máxima llegando a los 33, el domingo con 35 y el lunes hasta 37 grados la temperatura máxima. Ojo, a la sombra, la sensación térmica por supuesto que irá por encima de lo que nos marca el termómetro. Tendremos el cielo medio nublado pero sin pronóstico de precipitación. En cuanto a las mínimas también irán recuperándose de 13 grados. Estaremos amaneciendo ya el sábado con 17, domingo 19 y el lunes 21 grados Celsius al amanecer. Actualmente, lo que ya le platicaba lo vemos en pantalla. El aire frío que llega y alcanza los estados del noreste y oriente del país, además de generar el ligero descenso en la temperatura. Provoca evento norte. Rachas de vientos importantes de 40 a 60 kilómetros por hora para las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Tenemos al otro extremo sobre el noroeste todavía esta vaguada polar, una corriente en chorro provocando ambiente gélido, sobre todo en las zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y el estado de Durango. Y los estados que vemos en color rojo son los estados que estarán llegando a temperaturas de hasta 40 grados para el día de hoy o cercanos a los 40 grados. Como por ejemplo en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, también en Morelos, en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estos estados el día de hoy se esperan con temperaturas cercanas a los 40 grados. Así que con los detalles seguimos con más. Buenos días. Y ya estamos de vuelta con más información. Vea lo que ocurrió en Veracruz. Esta fábrica de papi. Seguimos con más información. Siguen los incendios. Ahora nos vamos hasta Chiapas en donde... Vámonos con más información de incendios. Esto es un bloque de incendios prácticamente. Ahora nos vamos hasta Oaxaca en donde el Estado de México también se está reportando un incendio. Esto en Jilotzingo. Autoridades. Y cambiando completamente de tema, vea la siguiente imagen. Qué susto se llevó. Ahora vámonos hasta Corea del Sur en donde vamos a apreciar esta destruz fugitiva. Se trata de... Seguimos con más información. Cintia, ¿qué nos tienes? Así es. Oigan, regresamos con los espectáculos. Vamos a platicar de Livia Brito, que hace cuatro años protagonizó un gran escándalo. Todos lo recordamos. Ella se encontraba... Más o menos estamos cada vez más próximos a que se lleven a cabo los Latin Music American Awards. Y ya tenemos la lista de nominados Artista Nuevo del Año. Mucho mexicano. Vamos a ver quién es. Entre esos, Peso Pluma, por supuesto. Ándele. Entre esos, Peso Pluma. Hastación. ¡Gracias!